Varios diplomáticos de la ONU se han quedado estupefactos tras enterarse de que la Rada Suprema de Ucrania pretende recurrir a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad para excluir a Rusia de esta organización internacional. El Parlamento de Ucrania está examinando esta propuesta para presentarla ante las Naciones Unidas ya que, según Kiev, Moscú ha violado los principios de la organización. En ese sentido, el representante ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, ha declarado en una entrevista con Riano Bosti que si el Parlamento ucraniano aprueba dicha propuesta simplemente todos se reerán de ellos. Esto es imposible, afirmó por su parte el representante británico ante la ONU, Mark Leal Grant. Rusia es un país miembro de la ONU y no se pueden excluir a los países de las Naciones Unidas, indicó el diplomático a la agencia de noticias rusa. ¿Esto qué es, una broma? Preguntó el representante permanente adjunto de China, Guan Yin, cuando se le pidió su opinión sobre las intenciones de Kiev. Cabe destacar que esta semana Rusia presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución sobre la crisis en Ucrania. Entre las medidas, Moscú propone un alto el fuego y la creación de corredores humanitarios en Ucrania. Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a declarar en una entrevista que no hay ni fuerzas armadas ni instructores rusos en Ucrania tal como afirma Estados Unidos ni las hay ni las hubo, declaró Putin.